¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yuri Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos de Delta 1. Ese nos dice, reúne identificaciones de la CGO. Así que, vamos con el intro y les enseño esas tres ubicaciones. La primera ubicación, bueno, la vamos a tener aquí, cerca del aserradero. Ahí está, tengan cuidado con los enemigos, que no los vean. Si los ven, escóndalos. Es aquí. Nosotros venimos y lo recogemos. Les enseño en el mapa, la ubicación, exactamente, es aquí. Por eso tendremos nuestra primera ubicación. Vamos por las atrasas. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir aquí a conductos. Aquí está. La tomamos, les enseño en el mapa, aquí está, conductos cambiantes en esta zona. Ya solo nos falta una ubicación más. Para la tercera y última ubicación, abajo del puente rojo, vamos a ver que en la parte de abajo, en la base, tenemos aquí nuestras identificadoras. Aquí está. Les enseño en el mapa. Es aquí. Y con eso tendremos nuestro desafío completado. Espero este video les haya servido mucho para hacer su desafío. Bastante rápido y sencillo. Yo los amo mucho. Me ayudaron mucho utilizando el código SASUKUBE3 en la tienda. Y ahora sí, yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.